Yo le explico En mi opinión personal como ciudadano No hablo como expresidente del RETEL Está mal Y le explico por qué Una semana antes de que yo asume el cargo Sale un decreto supremo Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones El 003-2007 Ahí hay un articulito Que dice que no se puede considerar Pues como Cuál es la labor de los IPL En este proceso de concesión Estrictamente hablando Determinar en función de las infracciones Que ha cometido la operadora Cuánto se le resta En caso de obtener una renovación de la concesión Y ahí dice que sólo se puede considerar Las infracciones Sancionadas en última instancia Por el Poder Judicial Entonces Judicializan todo O sea Hasta las llamadas de atención Que no tienen ni siquiera sanción pecuniaria Pero que sí Tendrían Una Una incidencia ¿Cuál es la orden de los IPL? Se puede considerar Por el Poder Judicial En la instancia Se puede considerar El Poder Judicial Lozro El Poder Judicial Lozro 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 El contrato ley que dice que el regulador tiene que pronunciarse y es muy coloquial y de una técnica jurídica terrible, se lo digo como abogado que ha estudiado mucha doctrina. Dice, sí y en qué medida ha cumplido con las disposiciones nacionales. Entonces yo me preguntaba, decía, bueno, ya, un gerente se pasó la luz roja, un gerente del operador se pasó la luz roja, eso lo debemos considerar o no. Bueno, entonces nosotros enviamos cartas a la Sunna para ver cumplimiento, ¿no? Entre otros, ¿no? O sea, cumplimiento con la Sunna, no sé, cumplimiento con defensa civil, en fin. Nunca obtuvimos una respuesta. Yo no recuerdo exactamente, no quiero faltar a la verdad, pero no recuerdo si es que recibimos las cartas diciendo que se habían cumplido o no recibimos ninguna respuesta y teníamos un plazo perentorio. Ahora, definitivamente su problema es un acto, no es un problema regulador. Sería desnaturalizar la tarea del regulador pronunciarse sobre este tema de los impuestos. Como ciudadano, le digo que me parece un instante. No es por limpiarme del bicho, no, es que no teníamos capacidad. Y si hubiésemos accionado, éramos susceptibles de incurrir en abuso de autoridad. Gracias.